Estos son datos reales. 3.051 Marías, 629 Claudias, 244 Tamaras, 572 Rominas, 107 Lucías, 525 Andreas, 460 Anas, 382 Noelias, 369 Danielas, 306 Mónicas, 253 Marielas, 414 Silvias, 330 Marianas y 101 Mirtas ya están acompañadas para dejar atrás situaciones de violencia de género. No estás sola, porque de estas situaciones se sale acompañada. El programa Acompañar te brinda asistencia psicosocial y económica. Comunicate a la línea 144 o ingresá a argentina.gov.ar barra géneros y enterate de cómo acceder al programa. Estamos para acompañarte. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia.